Hola, ¿qué tal amigos de este espacio de ciclismo a fondo, de este Insight con Joseba Beloki? La verdad es que en primer lugar agradeceros todas las muestras de cariño y todos esos comentarios que nos habéis trasladado tras la entrevista, digamos más que entrevista, el encuentro con un gran amigo como es Óscar Sevilla. Teníamos ganas de hablar con Óscar, yo particularmente de vez en cuando pues sí que mensajeo un poquito con él, lógicamente desde la distancia, se nos ha hecho colombiano, lo notasteis en el acento, pero es verdad que teníamos muchísimas batallas en común, teníamos muchísimas cosas que contaros y por lo tanto estoy súper contento por la parte que a mí me toca y trasladárselo también a Óscar, de que la cosa salió estupendamente bien. Nos encontramos ahora inmersos en época de clásicas, clásicas importantes y clásicas maravillosas, siempre nos han gustado las clásicas, aunque unos eran de clásicas y otros éramos de vueltas grandes y por lo tanto para esta semana me apetecía muchísimo, he estado con él hace unos cuantos días por aquí por Álava, hemos rodado juntos incluso unos cuantos kilometrillos, pero me apetecía muchísimo que yo estuviese con nosotros alguien al que siempre ha admirado, que creo que además es una persona que nos ha dado muchísimo en esa cultura de las clásicas, que nos sigue dando al otro lado del micro y por lo tanto escuchamos esos sabios comentarios y sobre todo consejos y lógicamente le hemos robado un ratito de la agenda y queríamos que estuviese hoy con nosotros. Juan Antonio Flecha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan Antonio Flecha, ¿qué tal Joseba? Pues aquí estoy, como has dicho, comentando carreras en Eurosport, creando contenido, preparándome también para una prueba que tengo a final de año de ultraciclismo, la transibérica, que es autosuficiencia y demás y bueno, son pruebas que intento siempre, una al año quiero hacer, empecé con Badlands hace dos años y mira, yo ahora voy un escalón un poquito por encima de esos pasos que vas dando, en ese tipo de pruebas y que te van sacando mucho de tu zona de confort, nunca mejor dicho, porque de confort no tienes nada en ese tipo de pruebas, pero que son tan necesarias para luego encontrar el encontrarte a gusto y bueno, en todo eso también intentando salvar un carril bici que tenemos aquí en Castellefels que nos lo van a desmantelar también, han cambiado de gobierno el ayuntamiento y el carril bici que une el pueblo con la playa, que además hay parte del carril que se ha hecho con fondos europeos, la otra parte que pasa por debajo de un tren y tal, un carril segregado nos lo quitan y estamos con una plataforma de Salven la Pineda para intentar evitar eso y bueno, un poco en la fase que está todo esto, pues bueno, el reto mío del año un poco va a intentar servir para recaudar fondos para intentar salvar ese carril bici, así que bueno, agenda sobre todo ahora, como dices, más a tope porque es la época más bonita, o sea, a tope pero lo disfruto, la verdad es que estamos viendo un ciclismo guapísimo y te engancha mucho el seguir día a día las carreras, escucho, consulto un montón de medios de comunicación, más que antes, yo es curioso porque, no sé si a ti te pasa igual, pero como ciclista te abstraías de todo el mundo mediático y como aficionado, ostras, a ver qué ha dicho Furanito, a ver qué ha hecho, es una pasada y reconozco que es nuevo para mí, es reciente, es reciente, te hablo de hace muy poquito que me estoy viciando al ciclismo mucho más que antes. Sin ningún tipo de duda, soy servidor de tu línea editorial, te lo comenté el otro día además, yo creo que esos vídeos, ese contenido que haces, independientemente que luego también lo sigo en Eurosport, pero lo que se te ve es a gusto, en eso vamos, no me tienes que contar mucho porque yo veo, al final se vea las personas cómo van fluyendo y te veo a gusto, te veo a gusto con el gravel, te veo a gusto con los vídeos, sí me ha sorprendido esa parte reivindicativa, de que además quiero empezar hablando por eso porque creo que la parte social es importante y porque quizás cuando tenemos algo, digamos así, es miedo, barrera, frontera, no sé cómo diría cuando un deportista toca algo relacionado con la política en cierto modo, pues igual nos echamos un poquito para atrás, pero el otro día cuando revisaba algunas de tus publicaciones y veía eso, que andas con el tema de reivindicando ese carril, pues yo creo que también es bonito que alguien de la parte del ciclismo que toque esa parte urbana y sobre todo algo tan importante que es para nosotros la infraestructura de lo que es nuestras vías para hacer, como digo yo, bicicleta de disfrute, que no somos ciclistas ahí, sino que somos usuarios de la bicicleta, aunque hayamos sido ciclistas o aunque algunos son ciclistas ahora. Cuéntame esa historia que me interesa mucho. Bueno, te he comentado antes un poco, más que un tema político es un tema porque es una plataforma apolítica, es apartidista, sobre todo, no está por ningún partido y ni por los gobiernos ni los que están opuestos, simplemente está intentando que una avenida, que es la avenida de Castelldefels, que une el pueblo con la playa, que es el eje principal, por así decirlo, pues mantenga el carril bici segregado, claro, mantenga el carril bici segregado por muchísimos motivos, nosotros en la plataforma hemos escrito un montón de ellos, desde el bienestar de las personas, desde movilidad urbana, desde sostenibilidad de esa movilidad, o sea, lo que no queremos es que se congestione aún más toda la zona, pero sí que invite a la gente a pasear, a ir en bici, de una manera segura. O sea, el tema es ese, el carril segregado, sobre todo, sabes, conoces que yo he sufrido un accidente, sobre todo en el Tour de Francia, con un coche que te da un toque y a la mínima te vas, o sea, te vas pero volando. Entonces la importancia, ya no solo por esa seguridad, sino por la percepción que tiene el ciclista en vías urbanas, de ir por un carril separado del resto, ¿no? Ya eso invita mucho más a que salgamos en bici, que nos movamos en bici, ¿no? Y con todos los beneficios que eso tiene. Entonces, claro, que de repente, con este cambio de gobierno, se nos quiera desmantelar parte de ese carril bici, pues se lleva detrás de todo eso, ¿no? Todo ese proyecto. Es un carril bici, además, que conecta con el bici-vía. El bici-vía es un carril bici que va por todo el eje del Valle Obregat y conecta desde ahí hacia la playa. Por lo tanto, no tiene nada de sentido, la verdad. Y, bueno, nos queremos sobre todo separar mucho la parte política, pero sí reivindicar que no se rompa este carril bici. Así que, bueno, está en una fase ahora mala. Hay que reconocerlo porque se ha tirado para adelante el proyecto. Mi ayuntamiento ya ha puesto el proyecto en licitación para que es un proyecto que tiene un presupuesto de 270.000 euros. Esa es otra. Y, bueno, estamos ahí en lucha. Seguramente por las vías judiciales donde se intentará atajar el tema ya porque negociando no se ha podido. Así que por ahí iremos. Todo lo que sea por nuestra parte. Desde luego que también sea ese apoyo público porque creo que todo lo que sea por la parte de la bicicleta, si no lo apoyamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Comentabas antes en tu introducción, Antonio, digamos de ese nuevo punto de vista, digamos del ciclismo. Bueno, más que nuevo punto de vista, quizás con más influencia externa, esa lectura o ver, escuchar lo que dicen otros. ¿Cuánto ha cambiado el ciclismo actual del que tú viviste? Porque tú viviste un ciclismo actual, o sea, perdón, con un ciclismo pasado en el que, ostras, fue tu carrera deportiva, sobre todo en las clásicas, ¿no? Que era tu punto con grandes erotas que te escuchaba. Además, que me hizo, la verdad es que me gustó mucho el comentario en relación a Fabián Cancelara y a Tombone, ¿no? Digamos, esa dupla tan maravillosa con la que tú estuviste o en la que tú estuviste también muy cerquita, incluso con ellos. Pero, ¿cuánto ha cambiado de entonces a ahora, ¿no? Y un poquito el ciclismo y sobre todo las clásicas. A ver, de la manera que se ve desde fuera y un poco lo que hablas con la gente desde dentro, que es más imprevisible y, curiosamente, ¿no? Se está discutiendo mucho que es muy previsible porque hay gente muy buena que acaba ganando. Pero sí que las cargas son más imprevisibles desde donde se arrancan, ¿no? Se arrancan desde mucho más lejos que antes. Y cuando digo que se arranque, esa carga se rompe desde mucho más lejos. Por tanto, claro, a nivel estratégico de los equipos, de los corredores, dicen, bueno, tenemos a un Van der Poel o un Van Aert y si lo comparamos un poco a Cancelara y Bonen, sabías un poco que podían moverse en uno o dos sitios. Y el mismo Van der Poel, el otro día en la entrevista de Areld Becke, te dice que... O sea, en la entrevista de Cantagueron te dice que no, que él te diferencia a Cantagueron con Areld Becke, que es un mini-tour de Flandes, diciendo, claro, es que en Areld Becke hay muchos sitios donde puedo atacar. Y eso para mí describe muchísimo el ciclismo actual. O sea, un hombre como Van der Poel se puede ir, puede decidir la carrera en muchos sitios, desde lejos, desde cerca, donde quiera, básicamente. Y eso es lo que ha cambiado en gran medida, ¿no? Porque al final, desde el punto de vista del espectáculo, al final, ostras, más o menos, sota caballo y raíz, decías, más o menos por aquí te mueves. Ahora, claro, y lo escuchas de excompañeros, que te dicen, es que cuando quieran, se van a ir. ¿Y dónde me voy yo? ¿Qué hago? Es lo que te preguntan, ¿no? Incluso algunos de los seis compañeros me preguntan, ¿tú dónde te irías? Entonces, te bajas un poquito la suerte. Pero lo cierto es que, no sé, yo de cara a esta campaña de clásicas, la veía un pelín más abierta, sobre todo por la ausencia de Tadipo Gachar, por, no sé si es la siguiente pregunta, pero bueno, me he ido de lleno. Me he ido de lleno en el ciclismo actual. Y bueno, parece un poco que se abre un poco más esta campaña clásica. Se abre porque, si bien hay ciertos dominadores, o un Visma que parecía muy dominador, se le está viendo más asequible. Hay otros equipos que aparecen. Por lo tanto, está interesante desde ese punto de vista. Que al final, bueno, es un ciclismo más imprevisible, como he dicho antes, pero predictivo a la vez. Es como una paradoja. O sea, al final dices, bueno, querías un ciclismo de lejos y tal, porque era muy monótono, ¿no? Veníamos de años de Sky, que nos quejábamos, es que esto es muy previsible. Y ahora que tenemos el espectáculo desde lejos, lo que queríamos generar lo imprevisible, nos ha dado lo previsible otra vez. Paradójicamente es lo que nos está pasando. Bueno, yo creo que lo importante de todo esto es que al final seguro que vamos a sacar un balance súper positivo de este año, también de las clásicas, como estoy convencido también de las grandes vueltas y además porque la temporada está siendo maravillosa con grandes protagonistas, gente nueva, gente joven que está llegando también y yo creo que todos vamos bien. Me gustaría hablar de tu parte, colaboración con el tema de prensa. Yo creo que, yo ahí tengo dos preguntas, bueno, no te voy a decir en cierto modo inquietud por una de ellas, porque sí que, ¿cuántas veces, que es la primera, cuántas veces te has tenido que anotar el que ya no eres ciclista para comentar? Porque yo creo que eso es, no te voy a decir un fallo, pero sí muchas veces el ver las cosas como tú las estás viendo por haber estado dentro y en algunos momentos que piensas que igual la gente no te está entendiendo lo que estás diciendo, yo creo que a todos, yo he estado 12 años en radio y a mí me pasaba, yo me tenía que anotar en alguna ocasión yo se había escorrido en bicicleta para que la gente de alguna manera lo dinamizase de esa manera, ¿no? Entonces, ¿cómo llevas ese tema con los medios? Porque ahí tienes, yo creo que llevas muchísimos años ya, lo estás haciendo bien, además. Sí, con Eurosport en concreto lo que es comentar desde casa unos 10 años ya, que pasa rápido y curiosamente nunca he estado en las oficinas de Eurosport en Madrid, que ya me han echado en cara desde la vieja de flecha, ya va siendo hora, o sea, eso siempre remoto, pero bueno, es un paralelismo un poco por cómo me gusta ver el ciclismo, porque al final estoy, pero estoy fuera, ¿no? Y me pasa lo mismo, porque les conozco a todos, pero no estoy ahí en la zona de comentarios y, bueno, me mantengo alejado, ¿no? Y eso, pues, esa distancia un poco, de cierta manera, me beneficia. Entonces, a lo que te referías un poco, ¿de cuánto tengo que pensar? Bueno, yo creo que el público de Eurosport en concreto quiero entender, ¿no?, que es un público que entiende más, ¿no?, y que no necesita que le expliquen lo que es un escapado, que le expliquen en todo momento lo que está pasando. De todas formas, sí que a nivel internacional, porque Eurosport es un canal que se emite en muchas lenguas y en muchos países, sí que desde la parte internacional, que es un poco lo que dirige todo, nos recuerdan eso, la necesidad de ir repitiendo cosas para que el público lo entienda. O sea, yo personalmente no lo comparto, pero para mí, desde mi punto de vista, entonces lo dejo que lo haga el narrador. Yo soy el experto y no tengo que estar hablando y narrando todo el tiempo. Yo me gusta muchas veces ver, pensar, estar viendo, estar analizando la carrera, un poco predecir lo que, de cierta manera, que creo que va a ir sucediendo, ¿no? Yo creo que ahí es, a ver, por ponerte un ejemplo, el otro día, el sprint de Gante Gebel, claro, tú ves desde donde sopla el aire, te ves como corredor y dices, bueno, ese sprint, ¿cómo lo haría yo? O como, si fuese en el coche director deportivo, ¿qué es lo que le diría a ambos corredores, ¿no? ¿Dónde lanzar el sprint? Y es como pasa luego, ¿no? Entonces, claro, sí que me tengo que poner en la piel del corredor, desde mi punto de vista. Y sí tengo que entrar en carrera porque es mi trabajo, mi trabajo es ese. O sea, el intentar explicarlo que el narrador nunca va a ser capaz, porque si no te has visto ahí, no lo vas a entender. Escenifícanos un poquito cómo es, digamos, ese estudio. Porque hablas que nunca has estado allí, pero es verdad que al final compartes, bien con Eduardo, con Alberto, con Javier, toda la tropa que tenéis ahí de Eurosport. ¿cómo es ese, digamos, ese choco, como decimos en euskera, ¿no? Esa parcelita tuya a la hora de retransmitir. No, yo conecto, ahora últimamente es muy sencilla la manera en que conectas con esa retransmisión comparada con hace 10 años. Necesitas dos cosas básicas, ¿no? Una es ver la carrera, o sea, recibir esa señal y por otra, estar conectado, escuchar al resto de comentaristas, ¿no? Entonces, estamos hablando de una señal audiovisual que te entra audio y vídeo, por así decirlo, y una conexión de audio solamente, ¿no? Eso para que nos entendamos básicamente cómo funciona. Entonces, claro, hace años, digo hace años porque ahora va todo por internet con conexión vía router, hace años eso se conseguía, la señal la recibías vía satélite, que era una señal que te llegaba desde París y el audio lo hacías con una conexión, como has hecho tú en radio también, con una línea especial que se llama RDSI. Entonces, tenías que hacer una llamada o te llamaban, tenías una parada y tenías que llamaban, desconectabas, conectabas, bueno, en fin. Ahora todo es tan sencillo como tener un cable conectado a un router, entrar a una plataforma que tiene Discovery y Eurosport y ahí es donde a ti se te ha asignado, si estás en remoto, como es mi caso, si te ha asignado un código, cada comentarista de todos los deportes que hace Eurosport tiene un código y conectas con Madrid, en mi caso, ¿no? Entonces, puedo estar básicamente en mi casa, aquí en Castle Eiffelts o en un sitio siempre y cuando tenga acceso a un router, ya no necesito ni esa línea, eres más independiente porque no necesitas esa línea en casa específica ni un disco satélite, o sea, ha cambiado muchísimo. Bueno, por lo que veo, la disconformidad en opiniones no va a llegar al roce nunca, ¿no? por lo que veo. No, y si alguna vez pasa, enseguida nos para y venga. Bueno. Pero bueno, ya me gustaría, este año sí que iré, este año iré algún día porque lo tengo pendiente y ya me lo han vuelto a pedir y sí, sí, en el tour, en el giro porque no puedo, pero Rubén tampoco puedo este año, pero ya toca, no puede ser, o sea, 10 años y yo no haya estado allí. O sea, hay gente que no le conozco la cara y llevo 10 años trabajando, no puede ser. La verdad es que sí y creo además, creo que es algo bonito también, Porque digamos que también después ese lenguaje de gestos, ese moverse, me imagino, del narrador que normalmente suele ser la persona que lleva la batuta en ese sentido también a la hora de ese, digamos, énfasis que se pone en la parte final. Yo creo que también de alguna manera cuando lo haces en casa pues igual no lo percibes sí por el audio pero no porque lo estás viendo y mola. Yo creo que el tema de estudio también mola, pero bueno, es una fórmula perfecta. El gravel, vamos a hablar del gravel. Te estás convirtiendo un poco en la... Eras un icono o eres un icono de las clásicas pero yo creo que ahora eres un defensor a la ultranza de lo que es el mundo del gravel. A mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención. ¿Qué haces a las 5 y media de la mañana en bici? ¿Por qué? O sea, explícame por qué. Nos dejas a la altura del barra a los que no somos capaces de salir antes de las 10. No, a ver, bueno, yo creo que es por condiciones de vida actual. Al final, tengo dos crías pequeñas, Bonnie y Florence que tienen 4 y 3 años y como sabrás, pues tienes obligaciones. Entonces, hay días en los que yo quiero salir en bici y si no lo hago lo primero ya sé que es muy probable que deje de hacerlo. Entonces, cuando veo eso, digo, pongo la alarma a las 5 y a las 5 de la mañana, a 5 y 10 pongo la alarma. Entonces, claro, ya si veo que me cuesta mucho, igual lo dejo para otro día. Pero si digo, va, me levanto y salgo. Y tengo a un compañero, Oriol, Oriol Chías, que es también el que practicamos mucho gravel, él me está, me invitó a participar en Transibérica y demás. Y él yo sé que normalmente sale a esa hora también desde Barcelona. Entonces, claro, yo cuando salgo ya le envío un mensaje. Oye, salgo y me dice, yo también. Y nos encontramos a mitad de camino que son las terminales del aeropuerto y desde ahí pues ya o vamos a subir al Ratperat o lo que nos dé tiempo. Lo que me dé tiempo a mí también porque yo pues quiero estar a las 8 como muy tarde para preparar los desayunos y demás. Y mira eso que rascado. Hay días que voy, llevo las niñas al cole y luego vuelvo a salir. Igual no me quiten el culote, igual me pongo otra ropa encima así. Es que no sé el culote y vuelvo a salir. Pero ahí es ahorita y media o dos horas ya las he hecho. Eso por un lado y un tema a tiempo y por otro lado es por lo que he dicho antes, sacarte de la zona de confort de las 10 de la mañana. O sea, al final, ahora cuando estás preparando ultras y demás es que vas a dormir poco y vas a salir a primera hora. Entonces, y vas a salir sin desayunar porque cuando te has parado a dormir no hay nada abierto tampoco y es un poco el cuerpo más que nada a nivel mental enseñarle que eso existe y que te tienes un poco que adaptar. Es una parte, no me gusta hablar de entrenamiento, con los ríos también lo hablábamos, no entrenamos, pero sí que intentamos adaptarnos a ese tipo de ciclismo que yo tengo como objetivo. Entonces, el cambiar el entreno, el salir en ayunas un tiempo, que habrá gente que te tirará a la basura, que eso no le para nada, pero al final es lo que me voy a encontrar y eso me lo voy a encontrar en las pruebas que voy a practicar y bueno, el saber que puede estar tres horas sin desayunar y que no pasa nada, pues bueno, pues está bien también. ¿Por qué este tipo de retos, independientemente de salir de tu zona de confort, como dices, yo te lo comentaba además también con Pedro, con Orrillo, eso, ahora también él va a hacer un ride de aventura y demás en el mes de mayo. ¿Cómo elegís eso? En tu caso, ¿cómo has elegido tú esta prueba? El año pasado tuviste yo creo que ya esa maravillosa experiencia, este año rizas un poquito más el rizo, ¿cómo se elige o cómo se escoge eso? Mira, yo en concreto me metí en este mundillo en Badlands y gracias a David Rubira, otro amigo, que ya me había hablado y me decía tienes que hacer un Badlands y decía no, de hecho, mira, tú has ido a 312 de Mallorca y cuando me hablaron la primera vez que me acaba de retirar de ir allí, creo que no me, dije 300 kilómetros, pero ¿qué dices? o sea, no, o sea, se me hacía como algo, la cifra 300 es como imposible y bueno, me apunté a Badlands un poco así por accidente o porque un amigo un poco me empujó y sin saber dónde iba dije, me apunto y antes me apunté a traca y era el año, pues hace 3 o 4 años ya cuando hice la primera traca pero fui fatal, o sea, yo acabé, fue como un toque de atención, o sea, yo nunca he sufrido tanto en mi vida como esa traca, jamás, pero sí que me abrió los ojos a decir, ostras, eso es una pasada, o sea, el tirarte tantos kilómetros en bici, el ver por las diferentes fases que pasas, se habla mucho en los ultras con pruebas así más largas de momentos más de euforia, momentos que estás fatal, vives muchas experiencias y al final, a mí personalmente, la parte aventurera, la parte de tener que buscar de la vida muchos aspectos, la parte del esfuerzo, yo el esfuerzo en ese tipo de pruebas al final, sobre todo, lo identifico mucho con la última semana del Tour de Francia, claro, tú estabas disputando el Tour, el podio, pero nosotros estábamos, no digo que, yo creo que la fatiga era distinta porque yo la asocio mucho al grupeto de la última semana, al ir subiendo los tres días de Alpes o de Pirineos de la última semana que vas muerto y que vas al Trantran y vas reventado pero tienes que acabar, pero no tienes que seguir la rueda de nadie, o sea, no es intenso en un sentido de fuerza y demás, de vatios y intensidad alta pero que vas continuo y es esa sensación y a mí me lleva mucho a eso y me reencuentra con ese tipo de esfuerzo y es bonito en ese sentido cuando vuelves a encontrar con ese esfuerzo, con esa sensación te ves las sensaciones de tercera semana de Tour y a mí personalmente me gustan porque porque me reencuentro con una parte de la vida mía a nivel de sensaciones de esfuerzo y es el único sitio donde lo he vuelto a encontrar no me vas a ver haciendo un como agónico pero esto sí eso es lo que más me gusta yo recuerdo que cuando después de correr en bici me lié con el mundo de los maratones recuerdo que en el documental de Martín Fizz en el que intervine yo decía que para mí era una tortura consentida y con el paso del tiempo yo también digo a mí no me verás apretando el culo en quebrantahuesos ni demás ¿por qué? porque no voy a entrenar sino que yo lo voy a hacer voy a salir en bici yo voy a final voy al tema endurance a mí está 312 juega aquí junto con Pedro para nosotros es un ritual de todo el año y estoy convencido que ninguno de los dos vamos anualmente a Mallorca preparados para hacer la 312 a más velocidad de la que la hacemos pero nos lo pasamos también es nuestro momento entonces yo es verdad que el maratón lo dejé por eso porque al final ya empiezas a jugar con el tiempo ya empiezas a darle una vuelta y no disfrutas lo mismo y creo que en este sentido todo este tema de pruebas largas o retos personales salvo y cuando el ritmo lo marques tú y estemos hablando de sobrevivir yo creo que eso te da ese momento interno yo hice un Everesting en hice un Everesting en Moncaro fue una super experiencia y digo que tuve sensaciones a nivel digamos clásica se puede decir espiritual más más bonitas que incluso cuando corrías en bicicleta te da todo eso yo te entiendo perfectamente lo que lo que estás diciendo lo importante también es elegir y en eso es elegir a dónde vas y saber que lo puedes hacer o que estás capacitado lógicamente claro y la preparación hasta que llegas allí todas estas salidas a las cinco y media de la mañana bueno son cosas que al final son tu día a día y molan están bien y lo que comentas de el esfuerzo consentido creo que lo has definido así una tortura consentida una tortura consentida claro ya virtualmente en ese tipo de pruebas yo al final yo no lo escondo o sea yo sigue mi primer balance y dije yo no voy a competir y ahora digo a ver yo compito hasta no compito como antes pero la parte competitiva me gusta me gusta y en ese tipo de pruebas un poco entiendes por dónde va la gente te va gente a media hora te va gente entrando por detrás a 15 minutos que está lejísimos pero claro en ese contexto está cerca y tú estás muerto y dices igual pues estás en el puesto octavo y apretas y yo apreto pero es que no puedes apretar porque me has reventado ya y es una sensación claro la parte competitiva esa me gusta o sea la verdad que ya te digo no voy a intentar ganarlo o sea no pero claro voy me gusta saber que hay más gente metida ahí también y que y que van a por ti nada me mola me mola tiene pelotas la cosa antes veías a abones veías a cancelar y ahora ves ves ahí un tío allí con el culote medio caído un tirante sin poner y que te va metiendo eso suele ser también algo difícil así claro sí te encuentras gente por el camino que hay delante tú dices este dónde me ha pasado ni lo sabes el vasajero me encuentro debajo del árbol ¿dónde vais? que os vais a morir de insolación cosas estas y dices y este tío ¿cuándo me ha adelantado? ¿quién era? dices ¿dónde ha salido? es una pasada es un mundillo de vida oye descríbeme el gravel en ¿qué es el gravel? un descubrimiento ¿qué es el gravel? es ahora mismo a ver todo el mundo dice es un mix entre carretera y mountain bike sí es una carretera por tramo una carretera a lo antiguo porque claro esto ya existía dices sí claro el Tour de Francia el primer Tour Mallet no era asfaltado era por tierra no es nada nuevo pero sí que la nueva tecnología yo creo que muchas circunstancias han hecho que se popularice ¿no? y desde la tecnología de las bicis de carretera que permiten más esos elementos ¿no? de la bici que te invitan más a salir por pista que se ha popularizado mucho también invita más a probarlo ¿no? que lo ves como algo que está guay antes igual ibas por una carretera te medías por una pista mira con Pedro Rillo mismo recuerdo un año después de un Tour de Flandes ya sabes Pedro cómo es es un liante lo primero yo decía tú eres un liante el lunes después del Tour de Flandes se le ocurre ir estábamos en gante durmiendo ir a Brujas pero claro ir en bici y y recuerdo que ¿por dónde fuimos? pues salgamos haciendo gravel vamos a ir por pistas perdidos me caí o sea me había caído ya el día anterior y ya hemos caído con Pedro no me líes más o sea claro surrealista en ese sentido pues eso era gravel sí porque al final no fuiste por carretera buscabas caminos alternativos buscabas oye a ver por aquí dónde se va y te metías en un embolado que luego no podías salir y eso es gravel o sea un poco para mí el gravel es eso tiene el gravel al final tiene que haber un momento de de embolado también o sea al final el gravel tiene que haber un momento de ya estás por aquí no me tendría que haber metido o sea eso forma parte del gravel para mí aunque mucha gente lo odie mira me transmite aquella salida con Pedro o sea al final te tiene que haber un momento que diga afuera es el único invitado que por dos cosas no lo puedo traer uno porque tenemos media hora para grabar y otra porque no sé si va a ser capaz de conectarse a zoom o sea al final todo lo que compartimos lo digo yo es que año tras año lo que tengo ganas es un día de empezar a escribir todo lo que hablamos y de todas las aventuras que me cuenta porque la verdad es que es una bueno es íntimo amigo tuyo es muy buen amigo mío y es una una maravilla es un sabio por terminar porque no te voy a robar más de 30 minutos háblame de esa línea editorial Juan Antonio Flecha a mí me gusta a nivel de vídeo te lo estás currando un montón es tu pasión cuéntame un poquito no bueno yo empecé un poco con esta pasión este hobby como comentas en Eurosport hacíamos récones yo encontraba que cuando estaba con Eurosport Internacional que iba a las carreras había mucho tiempo en el día a día que eran poco productivos pero poco productivos para el trabajo que yo hacía y al final me fui interesando mucho en esa parte productiva precisamente que era la creación de contenido audiovisual que era lo que hacíamos un poco el estar un poco más detrás de la cámara que significa pues eso desde grabar desde ver la secuencia de intentar crearla montar el vídeo también y ahí de una manera un poquito autodidacta pues empecé entendiendo autodidacta aparte porque otra parte la verdad es que tuve la gran suerte de coincidir con grandísimos profesionales que montaban y editaban el mismo día aparte bajo presión porque era una situación que igual empezabas a las 7 de la mañana a grabar a primera luz o antes y a las 12 tenía que estar el contenido entregado entonces claro era poco margen para hacerlo todo al final son piezas de 3 minutos son piezas cortas pero que requerían un montón de trabajo y ahí en todo ese contexto surgió un poco mi interés por hacerlo y recuerdo un año en un giro que Eurosport pues un poco expandió más había más gente ahí en las carreras y el equipo con el que yo trabajaba ya no estaba para venir a hacer estos reconocimientos de etapa que hacía y estaba por otras labores y dije pues empiezo a hacerlo yo y lo empecé a hacer yo solo eran piezas mucho más simples eran mucho más sencillas pero lo hacía yo todo solo y eran piezas muy pequeñitas en aquel giro entonces sí que me metió en ese modo de trabajar con esa obligación que me hizo aprender mucho más deprisa y bueno lo que comentabas eso lo continué luego con pandemia de TAS con la paternidad pues cambió completamente mi vida y le quise dar continuidad un poco al tema y claro al final pues la práctica semanal o cada dos semanas que hago en vídeos que intento pues eso hacérmelo todo yo uso varias cámaras montarlo me gusta es una parte artística también que he descubierto y bueno y ahora en concreto muchas veces eso hay veces que te lleva mucho tiempo por subir un vídeo y estoy dándole más a hacerlo que otra cosa que me gusta que es analizar carreras y lo hago también desde casa no corto nada no pongo ninguna foto es más un rollo más podcast yo diría pero bueno es una línea que estoy un poquito abriendo más ahora bueno desde luego que sí nosotros vamos somos seguidores te lo comenté el otro día te lo he dicho antes también creo que que mola y más sobre todo mola verte yo no me hacía la idea y el otro día cuando tuvimos la oportunidad de rodar un ratito juntos ver al final todo el sistema de cámaras el tema de la grabadora del micro bueno la cámara colgando es significativo y además yo creo que es chulo con la reflex colgando pero yo creo que es chulo Juan Antonio no tenemos más tiempo te tengo que despedir la verdad es que ha sido un puñetero placer sabes que siempre siempre guay que nos lo pasamos bien que nos veremos seguramente en breve y que sigas así que sigas disfrutando que sigas con tus retos con tus eventos con tu tortura consentida y desde luego que desde casa pues te seguiremos escuchando en esas labores de comentarista no te voy a pedir ganadores ni para Flandes ni para Rubé creo que eso ya en el día a día ya lo dejáis bastante claro esto era más que nada por saber de tu día por disfrutar del Juan Antonio Flecha nuevo y que para mí el que estuvieses en el canal y en esta sección que es mía pues la verdad es que me hace mucha ilusión por lo tanto millones de gracias y que nos vemos en breve gracias Joseba un placer y nada seguir también dándole duro aquí a los medios un abrazo chao cuídate bueno equipo pues nada que os voy a decir al final nuestro referente de las clásicas un hombre que ha estado pues yo creo que mejor imposible pero que además ha dejado esa semillita en la cultura de las clásicas Oscar ganó mundiales pero yo creo que Juan Antonio al final nos dejó sobre todo en esos adoquines nos dejó muchísimas muchísimas cosas más aparte incluso de esa labor también en grandes vueltas por la lucha por etapas y ese trabajo de equipo que siempre tan necesario tenemos muchas cosas en común entre otros pues este hombre que está aquí atrás el amigo Pedro Rillo que aparece en todas estas aventuras y al que conseguiré estoy convencido que conseguiré algún día tener aquí entre nosotros que nada que espero que os haya gustado que la próxima llegará en breve y nada desde aquí desde Vitoria nos vemos pronto un saludo a todos agur chao